El Athletic nos quiere recordar con esta imagen que quedan tan solo dos días para el derbi. El que ha hablado hoy es Iñaki Williams. También ha dicho qué significa este partido para la plantilla. El derbi siempre es especial. Es una lástima que no pueda haber gente en Samamés, pero bueno, sabemos que desde fuera nos van a alentar, nos van a animar, nos van a apoyar. Sabemos que la Real está bien, está en un estado de ánimo bastante bueno, pero bueno, nosotros somos el Athletic, somos capaces de ganarles, de estar muy bien en Samamés y creo que tenemos que demostrar que estamos en una buena línea, que tenemos que seguir, que esto es una carrera muy larga y estamos en línea ascendente, diría yo. Bueno, el derbi es pasión, es el derbi vasco y es atractivo. Me gusta jugar este tipo de partidos, me gusta jugar contra la Real porque me motiva y la verdad que todo el equipo está con muchísimas ganas de acabar bien el año, de que la gente pueda disfrutar la noche vieja como se merece y esperemos que salga un buen resultado y podamos empezar el año como todos deseamos y queremos. Nico es joven, tiene mucho margen de mejora, pero sí que es cierto que está muy bien, está con confianza, está feliz, está en modo trabajador, sabe que lo tiene en la mano, ha trabajado muchísimo para estar donde está y va a depender de él. Yo siempre le digo que tiene que trabajar, tiene que esforzarse todos los días. Es un día para demostrarse que puede ser el mejor, que puede seguir demostrando que puede tocar la puerta del primer equipo, ya da el primer pasito, ya está acercándose y ojalá pues siga por este camino. Si sigue puliendo esos aspectos que tiene que mejorar en faceta, pues si da igual de tener más ocasiones de gol, de acercarse más a la portería, pues seguro que está llamado a ser parte importante del primer equipo.